...particular, sino como una especie de plan general. Sí, un plan general y todo. Entonces, esto viene acompañado de la liberación de información de un supuesto pacto secreto entre el gobierno norteamericano y los extraterrestres grises, venidos de un planeta de la estrella Z-Reticulis, los reticulianos. Cuya tecnología estaría en la famosa área 51. Sí, este pacto secreto con estos seres, supuestamente, para mí esto no es real. Pero según lo que se decía en este informe llamado Matrix, los extraterrestres habían conseguido en un pacto secreto conseguir que se les permitiera instalarse en bases subterráneas en el desierto de Nevada, ya en lugares donde se habían hecho pruebas atómicas y experimentar con animales y con seres humanos a cambio de facilitarle al gobierno norteamericano tecnología de vuelo de naves extraterrestres para su uso particular. O sea, tecnología versus el permiso para poder tomar personas y animales adentro siniestra. Ahora, ¿para qué seres extraterrestres de alta tecnología vendrían a firmar un pacto secreto con un gobierno de la Tierra cuando la historia de nuestro mundo demuestra que nunca hemos respetado pactos internacionales? ¿Vamos a respetar pactos interplanetarios? Y por otro lado, ¿para qué vas a ponerte en evidencia firmando un pacto secreto para secuestrar gente? Si podrías llevarte un millón de personas de la India, de la China, de la África, donde si desaparece tanta gente, nadie lo nota porque hay tanta gente. No, tiene que ser precisamente los Estados Unidos porque ahí la carne es calia extra. O sea, hasta en eso el prejuicio racial. Y eso demuestra que en Estados Unidos la gente es más ingenua. Yo lo digo porque mi apellido es Wells. Mi madre era norteamericana, de Grace Falls, Montana, de la zona de Butte, Montana. Mis primos, mis tíos, todos son gilvilios, son montañeses. Y es gente buena e ingenua. Y tú le puedes lavar el coco, le puedes decir cosas que no son reales. Y se la van a comprar. Naturalmente que sí. O sea, los extraterrestres no lo harían, ¿se dan cuenta? Ahora, si Estados Unidos ya tuviera tecnología de vuelo, de naves extraterrestres, no estaría lanzando transbordadores espaciales. Ustedes han visto cuando sale un transbordador, los científicos se van incorporando detrás de las computadoras y cuando se eleva, se felicitan entre ellos porque ni ellos mismos creían que eso iba a remontar vuelo. Por favor. Aprovecho para poner otro nombre en la palestra porque obviamente estamos hablando de dos personas que eran psiquiatras o psicólogos que no tenían la expertise, digamos, para hipnotizar y todo. Pero aparece este hombre que es John Mack, que era obviamente... Y que lo asesinaron. Porque el accidente de tráfico, o sea, que lo atropellaron. Por supuesto. Eso fue un asesinato. Porque si la gente no lo conoce, este hombre que, acumulador de títulos, digamos que era el gran prócer de la carrera de psiquiatría en la universidad de Harvard, ni más ni menos, comienza, toma este tema de la gente que dice secuestrar y dice, me he ganado otro título diciendo nueva psicosis colectiva, los marcianos se iban a la gente. Empezó a entrevistar a personas y él dice, wow, yo en calidad especialista lo único que puedo decir es que el fenómeno es real. Bueno, le dieron el fin, lo despidieron y trató de hacer. ¿Qué pasó ahí? Finalmente a personas lo asesinaron. Por dar a su categoría de docto, digamos, y revelar. ¿Por qué lo asesinaron? Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, tanto los ingleses como los norteamericanos descubrieron que en los campos de concentración se habían hecho todo tipo de experimentos. Experimentos incluso de tipo psíquico. Entonces, la manipulación psíquica, guerra psicotrónica, la sugestión y todo. Entonces, el gobierno norteamericano desarrolla un proyecto secreto llamado MK Ultra. Sí, sí. Guerra psíquica, guerra astral, mensajes subliminales, manipulación de masa, guerra psicotrónica. ¿Cuál puedes conseguir? Porque mataron a John Lennon, señor. Por ejemplo, John Lennon, asesinaron. Dígalo. El caso de Bob Kennedy, de John F. Kennedy, donde, por ejemplo, el caso de John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, dispara, pero ni siquiera recuerda haber disparado. El caso de Serhan Serhan, que disparó contra Bob Kennedy, él no lo mató, pero fue el chivo expiatorio. Entonces, pero tampoco ni siquiera recordaba haber disparado. Y tenía la pistola en la mano. ¿Se dan cuenta? Entonces, gente, o sea, se sabe hoy por hoy que el 5% de la población mundial es fácilmente sugestionable, que se puede manipular psíquicamente. Entonces, tú puedes conseguir realmente que la gente haga cosas contra su voluntad. A pesar de que normalmente se dice, no, a nadie lo puedes obligar a que hagan cosas contra su voluntad. Se genera una predisposición. Es cierto. Tú le dices a una persona, tú le tienes miedo a los leones. Sí, yo le tengo miedo a los leones. Y si ves a un león, ¿qué haces? Yo lo mato. Pepe es un león. ¿Qué haces si lo ves? Lo mato. Entonces, le dejas la programación. Y la persona, en un determinado momento, ve a Pepe y lo primero en particular...